Luke Loren, siempre lo digo, tengo el corazón dividido entre lo que es la música y lo que es la comunicación digital. Yo siempre digo que soy comunicador y DJ, pero al final siempre todo tiene el mismo mensaje, ¿no? Yo siempre trato de lanzar un mensaje de respeto, de libertad sexual y de género y las vías de expresión son distintas. Unas veces es un vídeo de YouTube, otras veces es un show con bailarinas y un espectáculo queer y otras veces pues es un post leve indicativo en Instagram. Al final creo que los medios dan igual mientras un influencer da un mensaje que contar. Eso es lo que siempre abogo a mis compañeros, ¿no? Que el mensaje puede ser más o menos profundo, pero creo que siempre tienes que tener algo que contar y que sobre todo esté contado desde la verdad. Fue súper orgánico, o sea, yo es verdad que con 19 años ya me mudé a Barcelona y empecé a estudiar allí comunicación audiovisual. Y bien es cierto que yo siempre digo que todo lo que tengo empezó en el mundo de la noche. Yo empecé a salir y empecé a salir con gente moderna, ¿vale? Entonces empecé a conocer a promotores, a DJs, me enseñaron a pinchar, empecé a hacer fotos en las salas de Barcelona. Digamos que me metí como en un mundo underground que luego me dio como una especie de catapulta. Y de hecho yo en ese mundo underground me acuerdo que conocí a Aida hace unos 15 años, ¿vale? Y Aida estaba empezando, se llamaba Dulceida, pero no la conocía nadie. Entonces yo me acuerdo que en aquel entonces pues creabas sinergias creativas con gente que conocías en el Camerino de la Sala Palo, por ejemplo, y luego te hacías tus proyectos fuera. Y Aida era una de ellas. Yo la utilizaba siempre como actriz y como modelo para mis trabajos en la universidad. Siempre nos ayudábamos, yo la ayudaba con las fotos del blog. Y de manera orgánica todo empezó a crearse como una industria. Porque digamos que ella viene como de la época del fotolog, ¿no? Que fue la primera vez que hubo una red social en la que había personas influyentes. Pero de manera orgánica empezaron a crecer y empezaron a hacer de ese contenido su negocio. Y yo estaba allí como equipo creativo de Aida ayudándola a crear su canal de YouTube, etc, etc. Entonces de rebote me empezaron a subir los seguidores. Y ahí es cuando yo decido también crear un producto con cara y ojos, ¿no? Que ahí empiezo a crear de triplets con dos compañeros más, con dos amigos míos más. Y todo fue un poco ir aprendiendo sobre la marcha. Porque toda aquella generación no sabía que todo esto iba a ser una profesión. Al principio era de unos pocos. Luego vimos que era una cosa que no. Que realmente todo el mundo con una buena estrategia, con un poco de carisma y con ganas de contarle algo al mundo podía ser influyente en redes sociales. Pero en aquel entonces era como, hostia, ¿esta gente quién es? ¿Por qué ahora de repente la gente influyente en internet llena discotecas, vende productos y se hacen llamar influencers? Porque antes se llamaban blogueras y de hecho las blogueras tenían muy mala imagen. Me acuerdo que tenían cero credibilidad de cara a lo que era el público generalista y ni siquiera eran mainstream, ¿sabes? Tampoco las conocía tanta gente. De hecho creo que la palabra influencer sigue generando como un poco de controversia, ¿no? Pero creo que cada vez más ya está más que asumido que es una profesión, que es muy respetada y que, bueno, la gente sabe de lo que hablamos, ¿no? No deja de ser como un área más de marketing. Creo que no todos los influencers dedican el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, ¿no? Como en cualquier profesión. Tengo que, o sea, partimos de la base de que ser influencer es un trabajo muy privilegiado. ¿Por qué digo esto? Porque al final nuestro día a día es como el de un autónomo creativo. Es exactamente igual. Nos levantamos por la mañana, tenemos nuestro horario, tenemos que responder unos emails, contamos o no con un equipo, delegamos nuestras funciones si no llegamos y tenemos que interpretar un briefing, hacer una campaña y cumplir con unos timings con un cliente. ¿Qué sucede? Que realmente yo vengo de agencia de publicidad y vengo de ser autónomo y vengo de ser realizador autónomo y los fees son muchísimo mayores. O sea, no vamos a obviar que en esta industria hay mucho dinero y que está bien pagada. Por lo tanto, en ese sentido somos gente privilegiada que de algún modo si nos organizamos tenemos días que son muy ocupados y días que no lo son tanto. Ahora bien, yo por ejemplo, personalmente, curo muchísimo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he decidido aportar calidad. Entonces, un vídeo mío de YouTube necesita una preproducción, una gestión con un invitado, muchas veces una gestión de gestionar un AVE, un hotel, escribir una entrevista, compararla con el invitado, gestionar la edición. O sea, hay tanto detrás que te diría que es como si fuese una productora audiovisual. Entonces, a mí cada contenido me cuesta mucho sacarlo. ¿Sabes? Hay mañanas en las que me levanto, que recibo guiones que incluso me cuesta entender las palabras. Porque, quiero decir, yo hago divulgación social, ¿no? Y la divulgación social es un discurso en el que cualquier lucha que hace cualquier minoría tiene un discurso cambiante y evoluciona y tiene como palabras muy complejas. Y hay días en los que incluso me agobio y que digo, ¿sabes? No es tan sencillo como cualquier, pues como por ejemplo lo que es el lifestyle. Que todos mis respetos, porque casi todas mis compañeras se dedican al lifestyle, hay influencers que tienen pues una comunicación un poco más sencilla. Y que a lo mejor les cuesta un poquito menos su trabajo. Y hay otros que nos cuesta un poco más esfuerzo. Lo que sí que está claro es que hay, sobre todo, yo siempre hablo de lo que es la exposición y la presión mental que supone estar expuesto a las 24-7. Eso es a lo que creo que no todo el mundo está preparado. No creo que los que estemos nos hayan tocado con una gracia divina, pero creo que una persona que se dedica a redes sociales tiene que tener una buena estabilidad emocional. Y si no la tiene, tiene que pedir ayuda. Porque la gestión de tanto los buenos como los malos comentarios, el hecho de tener esa presión de siempre generar un titular, publicar un contenido transgresor, estar en el punto de mira, que la gente hable de ti. Y creo que eso es lo más complicado de ser influencer. Yo llevo prácticamente, desde que empecé en redes sociales, casi sin buscarlo, haciendo divulgación social, empezamos haciendo los triples primero un vídeo sobre transexualidad en el que no esperábamos tener ninguna clase de impacto. De hecho, nos asustaba porque estábamos acostumbrados a seguir un poco las normas de YouTube, que era hacer los típicos challenge, en el que la gente consumía un contenido divertido y de entretenimiento. Y esto eran charlas como de 35 minutos. Vimos que tuvo tanta potencia y tan buena acogida y que realmente era súper necesario hablar de cosas que no se hablaban, más que nada para que la gente en su casa no se sienta un bicho raro, no se sienta sola y se aplica a todo tipo de temas de divulgación social, hablar sobre las drogas, sobre prostitución, sobre VIH, sobre realidades incomprendidas en general por la sociedad, todo lo que engloba al colectivo LGTBI. Y sin darte cuenta, te das cuenta que tienes como una especie de poder social, de un arma social, que es que puedes cambiar la vida de las personas. Entonces, de manera natural, yo he ido trabajando este contenido, ha ido evolucionando y ahora es cierto que estoy un poco más centrado en todo el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque creo que es un tema que nos concierne a todos y sobre todo el foco está puesto en lo que son personas conocidas para que vean que no es sobre todo lo que reluce, que realmente, a pesar de que hay veces que parece que lo tienes absolutamente todo, aún y así, el poder de la mente es algo tan desconocido y que genera tanto miedo y tanto desconocimiento que puede hacer que lo veas todo desde otra perspectiva y que tú haya mañanas en las que no quieras levantarte y no quieras seguir adelante con tu vida. Y creo que es muy importante que personas conocidas que a lo mejor están como idealizadas, bajen un poco a la tierra y la gente se dé cuenta de que son humanas y que tienen sus mismos problemas, sus mismos miedos, sus mismas inseguridades, porque al final todo va de quererse a uno mismo y de la autoestima, ¿no? Y creo que los vídeos estos son un espacio de paz para muchas personas, son un empujón para otras para ir a terapia y eso es algo que a mí me parece política. Bueno, yo realmente no salgo mucho en el documental, lo que pasa que los editores me han querido mucho y me han aprovechado. Lamentablemente no pude estar tanto en el día a día de Aida, pero bueno, tanto ella para mí como yo para ella somos una pata totalmente vital en nuestra vida y al final el documental de Aida refleja lo que es ella, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo lo honesto que ha sido el documental, lo mucho que habla de ella, lo mucho que me recuerda a la Aida del principio, ¿no? Que es una chica de barrio que se hizo famosa de la nada. O sea, Aida se hizo famosa por darle al botón de publicar y eso es algo realmente a valorar. No sé, me ha parecido un documental muy bien tratado, muy bonito. Además, un formato que creo que puede funcionar muy bien y que es la evolución natural de muchísimos influencers que es estar en grandes plataformas streaming y de hecho yo en febrero o marzo voy a sacar también uno compra en vídeo que hace poco se dio la noticia en el que también vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene en la salud mental el hecho de ser influencer, ¿no? Aunque sí que me gustaría lanzar un mensaje positivo que aunque haya una cara B que es más difícil y que no es solo todo lo que reluce al final creo que las redes sociales siempre pesa más lo positivo que lo negativo, ¿no? Porque dan información a las personas, aumenta la representatividad, aumenta la diversidad, te ayudan a conocerte mejor y a conocer a otras personas. Así que creo que hay que impartir como esos mensajes de respeto y de buen uso de las redes sociales porque lo que tenemos que hacer es siempre sacar el lado positivo y no quedarnos con tanto esa parte mala, ¿no? Creo que lo más importante es que uno publique lo que siente. Es decir, publique lo que a uno le apetece. No construyas tu contenido en función del éxito que quieras conseguir, de, ay, ahora la gente quiere hablar de esto, voy a escuchar qué es lo que quiere la gente porque esto es el tema trend y entonces me van a dar muchos likes, me van a comentar mucho. Creo que las personas que hablan desde la verdad y hablan desde la autenticidad son las personas que funcionan. Obviamente, luego tienes que tener una buena estrategia, tienes que tener carisma, tienes que escribir bien tus contenidos y tus guiones, tienes que ser constante, tienes que ser trabajador, pero como cualquier creativo, ¿no? Al final, creo que el contenido que lo peta es el auténtico, el que habla de ti y si no, te van a acabar viendo impostado porque sí que es cierto que tú puedes llegar a redes sociales y lo puedes petar con contenidos concretos porque has sabido dar en el clavo y has dicho, voy a hacer este contenido viral, pero llega un punto en el que al final siempre se te acaba viendo el plumero porque lo realmente complicado es mantenerse. Ya estamos viendo que cada vez hay nuevas generaciones, yo llevo ocho años en esto de las redes sociales y he visto muchos cadáveres de influencers y he visto nuevos influencers y es complicado, yo siempre animo a abrazarnos entre todos, yo aprendo muchísimo de las nuevas generaciones, pero quieras que no, al final son compañeros pero a la vez son competencia, yo siempre he dicho que el pastel está para todos, pero no es fácil mantenerse en el tiempo, tienes que estar al loro de cuáles son los nuevos lenguajes, las nuevas plataformas, los nuevos contenidos, pero si tú te mantienes auténtico sabrás mantenerte y eso es lo que creo que hace a un influencer un influencer de éxito la verdad. Muy exigente la verdad porque no todo vale ya, es decir, hemos visto como la publicidad ha ido evolucionando, ¿no? Los spots de la tele típicos, esto ya nadie se lo traga, por eso el marketing de influencers ha abierto un nuevo campo para las marcas en el que las marcas están decidiendo invertir mucho y además muy bien con buenos resultados porque realmente la publicidad es orgánica, es natural, pero el usuario cada vez es más exigente y es algo completamente normal, sobre todo con los influencers que de algún modo abusan de esas campañas de publicidad que para mí son pan para hoy y hambre para mañana porque tú hoy puedes facturar muchísimo dinero y cada semana estarán anunciando tres productos, pero llegar a un punto en el que tu audiencia se canse, entonces tienes que elegir muy bien tus publicidades, tienes que elegir muy bien lo que comunicas y al final los influencers lo que vamos a tener que hacer es adaptar nuestro código, nuestro lenguaje a lo que pide la gente, en ese sentido sí que tienes que escuchar a tu audiencia, creo que los influencers evidentemente no es algo que vaya a desaparecer, porque eso siempre lo dicen, pero es algo que llevo respondiendo en muchísimas entrevistas y sigue siendo igual, lo que cambia son las caras, realmente, no todo el mundo aguanta, hay gente que se cansa, que se va, pero lo que está claro y es un patrón que se repite es que existen siempre nuevas plataformas que provocan un trasvase de influencers de una plataforma y hay algunos que nacen y otros se caen, entonces, o estás al loro y te adaptas y sabes saltar a esa otra plataforma o te mantienes muy fuerte en la que ya estabas pensando en que nunca va a desaparecer, que en este caso es Instagram ahora mismo en el que mucha gente tiene depositados todos sus huevos en esa plataforma es complicado, es exigente, a mí me cuesta siempre adivinar o predecir qué es lo que va a pasar en un futuro, pero desde luego que el presente y el futuro de la gente que trabaja es, valga la redundancia, de la gente trabajadora y constante, no te puedes dormir en los laureles y tienes que estar al loro y eso exige mucho pero es que es lo que hay. Bueno, yo creo que siempre me he dedicado al mundo de la comunicación, estudié comunicación audiovisual, quería ser director de cine, estar detrás de las cámaras, al final me puse delante y yo creo que he estado teniendo una evolución muy buena y muy natural en lo que son las redes sociales, la verdad es que me veo mucho pues en televisión, ¿no? Con este nuevo proyecto que tengo en Prime Video, me veo conduciendo programas, me veo presentando, moderando debates, que es lo que estoy haciendo ahora, que es donde me siento cómodo y donde, bueno, ahora mismo están reconociendo mi trabajo así que es ahí donde me veo y no le tengo miedo al futuro porque yo soy consciente de que esto no es eterno, de que no es para siempre, de que a lo mejor no siempre estás en la palestra, a lo mejor la gente no siempre habla de ti, hablarán más, hablarán menos pero no le tengo miedo, sé que si no estaré, si no estoy delante de la cámara voy a estar detrás pero al final creo que el mundo de la comunicación es mi mundo y ahí voy a estar. Voy menos de lo que me gustaría porque como te digo este trabajo me tiene muy ocupado, sí que es cierto que además yo tuve que de algún modo reencontrarme con mis propias raíces y con mi propia ciudad porque yo cuando me fui de Zaragoza me fui como un poco disgustado porque no me daba lo que yo necesitaba, ¿no? también porque estaba en un momento de mi vida en el que tenía que encontrarme a mí mismo y en aquel momento la ciudad no estuvo a la altura de lo que yo pedía, también me echó yo a mí la culpa porque a lo mejor pues no tenía las ideas lo suficientemente claras como para poder manejar una situación así, ¿no? Es verdad que Barcelona me dio muchas cosas pero después empecé a valorar más mi ciudad, ¿no? ya cuando te alejas de ella dices, hostia, pues qué cosas tan buenas tiene, ¿no? Y además creo que Zaragoza ha tenido una evolución muy buena, muy de ciudad postmoderna que ha sabido tener una buena agenda cultural, que ha sabido estar al día y quizás que yo también he cambiado, ¿no? Y veo a la ciudad de otra manera pero me encanta venir también a lo mejor es porque vengo poco y la disfruto muchísimo y luego la he hecho de menos pero no sé, la verdad es que se está muy a gusto y sobre todo también descansas del ruido de las grandes ciudades, ¿no? Zaragoza tiene eso bueno aunque bueno, tengo que decir que ahora que también he estado mucho en Madrid, Zaragoza es como si fuera un Madrid chiquitito, ¿eh? O sea, nos parecemos muchísimo a ellos, somos prácticamente madrileñas pero en una ciudad más pequeña. ¿no?